abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les damos la más cordial bienvenida hermanos en cristo jesús y nuestra santísima madre la virgen maría vamos a ofrecer las tres ave marías las oraciones las oraciones a dios al padre eterno las requiens y ejaculatorias pero también a hoy día vamos a pedir a nuestro patriarca san jose por las almas del purgatorio para que él sea nuestro intercesor por las almas del purgatorio así pues hermanos los invito a que compartan a que le den me gusta a la transmisión y por favor aclárenme si se escucha bien el sonido en este momento para poder empezar con las oraciones por nuestros familiares y nuestros seres queridos saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan directamente de todos los grupos y páginas asociadas de el canal nosotros somos la iglesia católica y de capilla digital del santo rosario que también ellos nos ayudan a compartir saludamos y ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos escuchan diariamente a través de youtube ponemos sus necesidades y todas sus intenciones gracias hermana nancy velásquez por confirmar que se escucha bien el sonido ponemos sus intenciones de todos ustedes hermanos oremos a san jose el patriarca de la sagrada familia pidiendo por la santificación de las almas y nuestros familiares difuntos glorioso descendiente de david luz de los patriarcas esposo de la madre de dios castísimo guardián de la virgen padre nutricio del hijo de dios celoso defensor de cristo jefe de la sagrada familia guarda fiel de la iglesia luz de los santos patrono de los moribundos consolador de las viudas y padre de los huérfanos ruega por nosotros y por las almas del purgatorio corazón de josé paciente y lleno de compasión amoroso protector de los pobres modelo de los trabajadores ejemplo de los padres custodio viril de la pureza esperanza de los enfermos patrón de los moribundos terror de los demonios protector de la santa iglesia ruega por nosotros y por las almas del purgatorio el amor la paz la misericordia la verdad esté con cada uno de ustedes hermanos en cristo jesús y nuestra santísima madre vamos a ofrecer y pedir a san jose por las almas de nuestros familiares y nuestros seres queridos y por las almas del purgatorio por supuesto pidiendo a nuestra santísima madre la señora del carmen reina del purgatorio que también ella sea nuestra intercesora y abogada nuestra hagamos un acto de constricción pidiendo perdón por nuestras faltas señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el habeos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén antes de empezar la oración a dios a padre al padre eterno los invito hermanos a que compartan esta transmisión que le den me gusta que pongan el nombre de su familiar y de su ser querido y como de costumbre lo estoy haciendo ya voy a ofrecer una oración un padre nuestro un ave maría y un gloria por todos ustedes que nos ayudarán a compartir y a darle me gusta a esta transmisión para sembrar la semilla de dios en muchos corazones más que quizás se encuentren necesitados es tiempo de amor de misericordia de piedad de arrepentimiento de perdón y de hacer obras de caridad obras de misericordia obras que nos ayuden a inclinar la balanza cuando nosotros nos presentemos a la casa de dios que son las que realmente valdrán la pena oremos por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio y nuestros familiares difuntos padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén ofrecemos un padre nuestro un ave maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría y en eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría perdón santa maría madre de dios ruega madre oremos a nuestra santísima madre la señora del carmen reina del purgatorio también pidiendo por la intercesión por nuestros seres queridos y por las almas del purgatorio maría reina del purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia maría reina del purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda tu madre que te acuerdas de ellas aplícales los méritos de la pasión de jesús tus méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso ponemos las intenciones de pillo morales gloria a dios de tus violeta de maría pérez de piscis de y de gladis anaya y de todos nuestros hermanos que nos han escuchado durante el día a través de youtube por medio del canal nosotros somos la iglesia católica oremos las requienes por su eterno descanso y los invito a que nos acompañen con su amén y con el responsorial correspondiente dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes Para que les dé la gloria del paraíso María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparalas, Gran Señora Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén El amor, la paz, la misericordia, la verdad, esté con cada uno de ustedes Hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María Los saludamos, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santana Estamos ofreciendo las oraciones por nuestros familiares difuntos y las almas del purgatorio Estamos pidiendo a nuestro patriarca San José Ya que hoy se empezó la novena A San José en nuestro canal Se está ofreciendo por todas las necesidades de cada uno de ustedes Y estamos pidiendo también en esta hora de misericordia Estamos pidiendo a Dios por las almas del purgatorio Oraciones a San José para que él también sea nuestro intercesor ante la Divina Majestad Junto con su esposa, la Santísima Virgen María En la advocación de Reina del Purgatorio Oremos a San José para que escuche nuestras súplicas Y lleve a la Divina Majestad todas nuestras necesidades San José, Esposo de María, Padre Virginal de Jesús y mi Padre Espiritual Me consagro enteramente a ti Abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal Ayúdame hoy a rezar y ser virtuoso Instruyeme en la sabiduría de los santos Protégeme de los engaños del enemigo Ayúdame a no pecar Y si hoy expirara mi último aliento Quédate a mi lado y llévame al cielo con Jesús y María Amén Pedimos por las almas del purgatorio A San José Por medio de la oración y consagración que ofrecemos a San José Los invito a que le den me gusta y compartan hermanos Mil disculpas por traerles la transmisión Un poco más tarde de lo costumbre Andábamos ofreciendo nuestro servicio en la iglesia Y acabamos de llegar Yo sé que en nuestros países como Colombia y lo que es Latinoamérica Ya es muy de tarde, de madrugada ya Y en México ya son las más de las once y media de la noche Ya va a ser medianoche Pero para Dios Toda la intención y oración que hagamos No tiene que tener tiempo No tiene que tener trabas ni obstáculos Dios escucha nuestra oración A cada momento y a cada hora y a cada instante Así es que Rindamos a Dios esta oración por las almas del purgatorio Para que escuche las súplicas, intenciones y necesidades Que nuestro patriarca San José y la Santísima Virgen María Elevarán ante él Oremos al Padre Eterno Padre Eterno Yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo Por todas las benditas ánimas del purgatorio Por todos los pecadores del mundo Por los pecadores en la Iglesia Universal Por aquellos dentro de mi propia casa Y dentro de mi familia Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén A ti mamita María Te ofrecemos esta Ave María Para que seas nuestra abogada intercesora Junto con tu castísimo esposo San José Dios te salve María Lleneres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por ellas Y por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos a nuestra madre Reina del purgatorio Por las almas María reina del purgatorio Te ruego por aquellas almas Que han de salir más pronto De aquel lugar de sufrimientos Para que cuanto antes Vayan a cantar en tu compañía Las eternas misericordias del Señor María reina del purgatorio Te ruego de una manera especial Por aquellas almas Que han de estar más tiempo Padeciendo y satisfaciendo A la divina justicia Ten compasión de ellas Ya que no pueden merecer Sino solo padecer Abrevia sus penas Y derrama sobre estas almas El bálsamo de tu consuelo Oremos a San José Acuérdate O castísimo esposo De la Virgen María Amable protector mío San José Que jamás se ha oído decir Que ninguno Que haya invocado Tu protección E implorado Tu auxilio No haya sido consolado Confiado plenamente En tu poder Ya que ejercistes Con Jesús El cargo de Padre Vengo a tu presencia Y me encomiendo a ti Con todo fervor No deseches Nuestras súplicas Que pedimos Por las almas Del purgatorio Antes bien Acógelas Propicio Y dígnate A ceder A ellas Piadosamente Ofrecemos Los diez requiens Por el eterno descanso De las almas Del purgatorio Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como amén. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes hermanitos. Es un placer y un gusto saludarlos. Ponemos sus intenciones de todos ustedes, de la señora Santillán, de Guille Pascasio, de Graciela Flores, de Audi Peña, de Marilyn Rojas, de Patty Violeta, de nuestros hermanos que nos escuchan a través de Capilla Digital y nosotros somos la Iglesia Católica. En Facebook ponemos sus necesidades y todas sus intenciones. También saludamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de YouTube, el canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Estamos todos unidos en oración, hermanos, pidiendo a San José, a la Santísima Virgen María en su advocación de reina del purgatorio, que sean nuestros intercesores por todas las benditas ánimas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Como les decía, al final estaré ofreciendo un Padre Nuestro, un Ave María en gloria por todos aquellos que nos estén ayudando a compartir y a darle me gusta a esta transmisión para elevar el mayor número de almas a la gloria de Dios. Dios quiere la santificación de todas las almas y Dios, en su finita bondad y amor que tiene con nosotros. Él escucha nuestra oración, nuestro rezo, nuestra conversión, nuestra fe, nuestra entrega y derrama gracias sobre cada uno de todos nosotros que estamos participando en esta transmisión. Y Él no desdecha, como dicen, un corazón humilde. Oremos por el eterno descanso de nuestros familiares y seres queridos a la divina majestad. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Unidos a estos sufragios, oh Padre, ponemos los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José, de todos los santos y mártires por todas las almas del purgatorio. Ofrecemos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, mamita María, ofrecemos esta Ave María, porque sabemos que tú eres la bienaventurada, la llena de gracia, la inmaculada, la siempre Virgen María, la madre que nos dejó nuestro Señor, para que tú presentes junto con tu esposo casticismo San José todas las súplicas y necesidades que ponemos en sus manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José pidiendo por las almas del purgatorio, por medio de esta veneración, al Padre adoptivo de nuestro Salvador y Redentor nuestro, al Padre de la Sagrada Familia. Invocamos a San José para que también presente cada una de nuestras súplicas y necesidades ante la Divina Majestad junto con su esposa, la Virgen María. Salve José, el justo, la sabiduría está contigo. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el fruto de María, tu fiel esposa. Santísimo José, digno, Padre adoptivo de Jesucristo, ruega por nosotros, pecadores, y por las almas del purgatorio, y obtégnos de Dios la sabiduría divina, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rogad por las benditas almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos, oh Patriarca San José. Ofrecemos las requienes en este momento por su eterno descanso de las almas del purgatorio y nuestros familiares. Antes que nada, mil disculpas, quiero hacerles la última oración a nuestra Santísima Madre, la Señora del Carmen, Reina del Purgatorio. María Reina del Purgatorio, te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre nuestra, por ellas, y Dios escuchará tu oración. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Almas santas, almas purgantes Rueguen a Dios por nosotros Y nosotros rogaremos por ustedes Amén Almas santas, almas purgantes Rogad a Dios por nosotros Que nosotros rogaremos por ustedes Para que les dé la gloria del paraíso Salgan, salgan, ánimas de penas Que estas oraciones y rezos Rompan sus cadenas Marías, Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Ampáralas, Gran Señora Señor, si por tu preciosísima sangre Las has redimido Que las perdones, te pido Por tu pasión dolorosa Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellas la luz perpetua Que las almas del purgatorio Y de nuestros familiares difuntos Por la misericordia de Dios Y la intercesión de nuestra Santísima Madre La Virgen María Por la intercesión de San José De todos los santos y mártires Descansen en paz Así sea Oh, Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente Las más necesitadas Y alejadas De tu Divina misericordia Gloria al Padre Y gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vamos a ofrecer En este momento Las letanías De nuestro Patriarca San José Pidiendo Por las benditas Ánimas del purgatorio Por nuestros familiares difuntos Pidiendo También Por todas tus necesidades Y por todas tus intenciones A nuestro Patriarca San José Rogamos Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros en las siguientes invocaciones vamos a rogar por las almas del purgatorio y la contestación que vamos a decir ruega por nosotros y todas las almas ruega por nosotros y todas las almas refiriéndonos a las almas del purgatorio ruega por nosotros y todas las almas san jose ruega por nosotros santa maría ruega por nosotros noble retoño de david ruega por nosotros y por las almas del purgatorio luz de los patriarcas ruega por nosotros y las almas del purgatorio agregamos y las almas del purgatorio hermanos suena mejor la esta oración vamos a a cambiar la letanía en contestar ruega por nosotros y las almas del purgatorio mil disculpas hermanos ruega por nosotros y las almas del purgatorio santa maría ruega por nosotros y las almas del purgatorio san jose ruega por nosotros y las almas del purgatorio noble retoño de david ruega por nosotros y las almas del purgatorio luz de los patriarcas ruega por nosotros y las almas del purgatorio esposo de la madre de dios ruega por nosotros y las almas del purgatorio casto guardián de la virgen ruega por nosotros y las almas del purgatorio padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros y las almas del purgatorio ferviente defensor de cristo ruega por nosotros y las almas del purgatorio jefe de la sagrada familia ruega por nosotros y las almas del purgatorio jose justísimo ruega por nosotros y las almas del purgatorio jose castísimo ruega por nosotros y las almas del purgatorio jose prudentísimo ruega por nosotros y las almas del purgatorio jose valientísimo ruega por nosotros y las almas del purgatorio José Obediente ruega por nosotros y las almas del purgatorio José Fidelísimo ruega por nosotros y las almas del purgatorio Espejo de Paciencia ruega por nosotros y las almas del purgatorio Amante de la Pobreza ruega por nosotros y las almas del purgatorio Modelo de los Obreros ruega por nosotros y las almas del purgatorio Gloria de la vida doméstica ruega por nosotros y las almas del purgatorio Guardián de las vírgenes ruega por nosotros y las almas del purgatorio Pilar de las familias ruega por nosotros y las almas del purgatorio Consuelo de los afligidos ruega por nosotros y las almas del purgatorio Esperanza de los enfermos ruega por nosotros y las almas del purgatorio Patrono de los moribundos ruega por nosotros y las almas del purgatorio Terror de los demonios ruega por nosotros y las almas del purgatorio Protector de la sagrada iglesia ruega por nosotros y las almas del purgatorio 234 Consagración a San José Las maravillas de nuestro Padre espiritual que rueguen por las almas del purgatorio Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros y de las almas del purgatorio Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones Oh Patriarca San José, rogad por nosotros y por todas las almas del purgatorio Oremos Oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneremos Que veneramos en la tierra como nuestro protector Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén Como nuestro protector en la tierra y en el cielo Pedimos a San José por las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos, amén Muchas gracias hermanos por estarnos acompañando a esta hora de la noche Vamos a ofrecer solamente en este momento las últimas oraciones Yo sé que ya es muy tarde, no me gusta desvelarlos tan tarde hermanos Pero hoy desafortunadamente estuvimos sirviendo en la iglesia Fuimos, no a servir, fuimos a tomar una clase que nos hacía falta Y por eso es que estamos un poquito retrasados con la transmisión Solamente me queda invitarlos que compartan esa transmisión, que le den me gusta Vamos a ofrecer el Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me falta Para poder concluir con el Santo Rosario a la Santísima Virgen María Que estamos pidiendo la intercesión de nuestro Patriarca San José Y le hemos ofrecido las letanías Para que Él sea nuestro intercesor también Junto con su esposa, la Santísima Virgen María Por todas las benditas ánimas del purgatorio y nuestros familiares difuntos Para que consigan nuestros seres queridos y todas las almas que están sufriendo Y esperando una oración y un rezo Esa corona merecida que las pueda ayudar a llegar a la casa de Dios De Dios Padre Y obtener así esa paz, esa tranquilidad, esa corona Vivir esa gracia en el reino de Dios Y ver el rostro de Dios Vamos a contestar como siempre El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta Esa es la contestación que damos al Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me falta Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace descansar A las aguas tranquilas me conduce Me da nuevas fuerzas Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta Me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro de los valles No temeré peligro alguno Porque tú, Señor, estás conmigo Tu vara y tu bastón me inspiran confianza Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos Has vertido perfume en mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré Todos, el Señor es mi pastor, nada me falta Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ya que estamos pidiendo, como siempre Por las almas del purgatorio Y nuestros familiares difuntos Ofrecemos el Salmo 129 Y los invito a contestar también Señor, escucha mi voz Después de cada cuarteto Señor, escucha mi voz Esa es la contestación Señor, escucha mi voz Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Todos, Señor, escucha mi voz Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela, la aurora Todos, Señor, escucha mi voz Aguarda a Israel al Señor Como el sentinela, la aurora Porque del Señor viene la misericordia Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Todos, Señor, escucha mi voz Ahora vamos a ofrecer La salve a nuestra Santísima Madre La Virgen María Saludémosla diciéndole Salve María, salve María Salve María Y con su amén Por cada oración O cada cuarteto que ofrecemos Ofrecemos a nuestra Madre Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén En este momento Paso a ofrecer El Padre Nuestro El Ave María y el Gloria Por todos nuestros hermanos Que le dieron me gusta a esta transmisión Y que nos están ayudando a compartirla A sus grupos Y páginas sociales Que Dios En su infinita misericordia y bondad Derrame gracias extraordinarias Sobre todos ustedes Que nos van a ayudar a compartir esta transmisión Padre misericordioso Aquí están tus hijos Oh Señor Que están atendiendo a tu llamado Que están ayudando a propagar Esta bonita devoción De orar por las almas del purgatorio Que están compartiendo En sus grupos Y páginas sociales Que le están dando me gusta A esta transmisión Que están confiados En tu palabra En tu amor Y que están Sembrando esa semilla Quizás En algunos corazones Que se encuentran alejados De tu amor De ti No porque tú No te acuerdes de ellos Señor Sino que ellos No abren Su corazón No abren las puertas De su corazón Para que tú entres a ellos Te pido Padre misericordioso Por todos estos hermanos Que han compartido Y que están Dándole me gusta A esta transmisión Y también te pido Por todos Los que están participando En esta transmisión Y que diariamente Hacen acto de presencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre por ellas Y por ellos Nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén La gloria sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh María Inmaculada Sin pecado concebida Rogad por vosotros Que recurrimos a vos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida La gloria sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ponemos las intenciones De Ceci Terrazas De Beatriz Duque De José Muñoz De Mauricio Morales Gloria a Dios Gloria a Dios Por Mauricio y José Morales Ponemos las intenciones De Margot Castro De Claudia Maldonado De Pati Violeta De nuestros hermanos Que nos escuchan Directamente desde el canal Nosotros somos la Iglesia Católica Tanto en Facebook Como en YouTube Y por supuesto Saludamos y ponemos Las intenciones De todos nuestros hermanos Que nos están escuchando A través de los grupos Y páginas unidas A este canal Los saludamos Y ponemos todas sus necesidades Y todas sus intenciones Hermanitos Nos vamos a pasar a despedir Pero sin antes Ofrecer la oración A San Miguel Arcángel Para que nos proteja En nuestros barrios Vecindarios Comunidades Escuelas A centros de trabajo Y en muchos más lugares Para que la oscuridad De las tinieblas No llegue En esos lugares De trabajo De hogar De escuela De centros comerciales De áreas de recreación De deportes Oremos a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndonos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas Del demonio Reprímele Dios Pedimos suplicante Y tú Príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Vamos a pasar A sellar la transmisión Con la sangre preciosa De nuestro salvador Y redentor nuestro Nuestro Señor Jesucristo Pero antes ponemos Las intenciones De Armando De Guadalupe Pérez De Julia Condori De Lucero Alba Contreras De la señora Santillán Y de todos Nuestros hermanos Que se van a ser presentes Más después Sellamos La transmisión Nos sellamos nosotros Nuestros familiares Nuestros seres queridos Nuestros compañeros de trabajo Los sellamos con esta sangre preciosa Nuestros vecinos Inclinos Conocidos Y porque no sellamos también A nuestros propios enemigos Para que la luz de Cristo Ilumine sus conciencias Y sus corazones Y que Puedan vivir En el amor de Dios Y en la misericordia de Él Y en la voluntad del Padre Nos sellamos en este momento Besando La cruz De nuestro Santo Rosario Haciendo la cruz Con tus dedos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El amor La paz La misericordia Y la verdad Este con cada uno de ustedes Hermanitos En Cristo Jesús Y en nuestra Santísima Madre El amor de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Desciende sus corazones Y nos dé esa iluminación De conciencias Para permanecer En los caminos Del Señor Su hermano en Cristo Jesús Mario Se pasa a despedir Y les desea Una muy bonita Y bendecida noche Que el manto De la Santísima Virgen María Los cubra Y los proteja Que Dios Padre Misericordioso Nos permita Volver a ver La luz De un nuevo amanecer Nos pasamos A despedir Hermanitos Los invito pues A que compartan Que le den me gusta A esta transmisión Que se unan Al grupo Página Católica Desde donde ustedes Nos están escuchando Y por qué no Les extiendo La invitación Para que Los que gusten Seguirnos Por medio de YouTube El canal Nosotros somos La Iglesia Católica Para que tengas Una alternativa Diferente En dado caso Que tengas La necesidad De Conectarte A nosotros Por medio De YouTube Nos pasamos A despedir Que el amor La paz La misericordia La verdad Esté con cada uno De ustedes Su hermano en Cristo Jesús Les desea Lo mejor Los bendice Que Dios Padre Misericordioso Los llene De gracias Y tenga misericordia Sobre cada uno De todos ustedes Y que Escuche Cada una De nuestras súplicas Que mandamos Por medio De la Santísima Virgen María Y de nuestro Patriarca San José Nos despedimos Paz y bien Salve María Bendiciones Hermanos Cerramos Transmisión ¡Cuidado! «Paz y bien» ¡Ahora se convirtió! ¡Ahora se convirtió! El Señor El Señor De la Santísima Amén. Amén.